Fue guerra total, duelo final Nos destrozamos sin dejar Un trozo de amor, un eco de voz No queda un rastro de los dos Y ahora te apareces y me tienes Desolvidándote, oh, recordándote Reivindando memorias rotas Reconociendo en ese momento Rendida mi encuentro Desolvidándote Y sin fingir Llegas a mí Desvaneciendo Y sufrí Sin el rencor De aquel amor Que en un principio Nos unió Tuve que perderte Para entenderte Desolvidándote, oh, recordándote Redibugando memorias rotas Reconociendo en ese momento Redibugando en ese momento Redibugando en ese momento Desolvidándote Desolvidándote Me marcaste Me marcaste fuerte Por más que intenté No olvidarte No he podido olvidarte Desolvidándote Yeah A que me tienes Desolvidándote 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 No he podido olvidarte No he podido olvidar, no he podido encontrar Nadie, nadie, nadie como tú No te podido olvidar No te podido olvidar Desolvidándote Desolvidándote Gracias por ver el video